Sentimiento Real Producciones Presenta Hoy, 5 de febrero del año 2022 Nos encontramos en el Cerrito de la Libertad, Juancayo Con la familia Pau Carbosa Para ser partícipe de esta bonita bajada de Reyes Y dejar grabado en un gran recuerdo Esta festividad muy significativa para la familia Desde ya, el agradecimiento a todos los familiares Amistades por su participación Y que el niño Jesús bendiga cada uno de vuestros hogares ¡Gracias! 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 No sé qué andas, cantando sonido, cariño cuando te atras me quedaron No sé qué andas, cantando sonido, cariño cuando te atras me quedaron Yo te extrañaré, te recordaré, te recordaré Yo te buscaré, me buscaré, yo te encontraré, me encontrarás Te perdonaré, te perdonaré, siempre te querré, siempre te querré, siempre te querré, siempre me dirás Cariño, cariño, cariño bonito, por dónde andas Cariño, regresa a mi lado, venga, cariño, 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 no me has olvidado Yo te extrañaré, te recordaré, te recordaré, yo te buscaré, yo te encontraré, me encontrarás Que así, que así Torgeous Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!